Mambo, 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 sí, sí, sí Sí, 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 sí ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar porque ella no baila su papá Que viste a tu mamá, que no, que viste a tu mamá, que sí Que vayas a niños, sí, sí Que vayas a Lupita, sí, sí Que quiere bailar, mambo, que sí, sí, sí Mambo, 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 sí, 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 sí